Y bueno, no se va, porque esto apenas va a lo meter. Así es, es importante mencionar que nuestros participantes fueron anteriormente calificadas por nuestros jueces. Ellas sostuvieron una entrevista con los jueces para conocerlas un poco mejor. Y bueno, vamos a dar el inicio a esta gran noche en este hermoso lugar. Bienvenidos a mi Cierna Bolia 2015. ¡Adelante! ¡Es un de las porras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 gustaría traerlo aquí a México para fomentarlo. Este proyecto trabaja de esta manera. Es una máquina que pudo depositar un té y arroja alimento para los animales. Yo los invito a todos ustedes a crear conciencia, cuidar el medio ambiente y salvar vidas. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodríguez, tengo 19 años y mi proyecto es lo que se llama Adopt un Área Verde. Esto trata precisamente de esto, de adoptar un área verde como una pequeña posición de un padre. Me gustaría que en esta actividad participaran tantos adultos como niños. Me quiero enfocar un poquito más en los niños porque ellos son nuestro futuro, de ellos dependemos. Por eso me gustaría inculcarles desde pequeños la importancia del medio ambiente y de los cuidados de la mano. Me gustaría también que diseñaran su propio jardín donde ustedes podrán colocar las plantas que más se han de poder. preparados para motivarlos a un máximo. Mi idea no es que eso lo veamos simplemente como un área verde como un jardín, sino como un área verde como un jardín. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alondra Méndez, tengo 22 años. El nombre de mi proyecto ecológico es, si quieres salvar al planeta, comienza por tu plato. Mi proyecto consiste básicamente en implementar un programa internacional llamado Lunes sin carne en primarias y secundarias del estado de Nuevo León. Esto con el fin de mostrarle a la población el impacto negativo que tiene el consumo de carne en el ambiente. Es muy poco conocido, perdón esto, sin embargo creo que es muy importante. Yo los invito a todos, de la manera que sea, a que contribuyan a cuidar al ambiente. Recuerden que solo tenemos una vida y solamente tenemos un planeta. así que a salvo de tu vida por ayudar a nuestros planetas. Muchas gracias por invadirnos. ¡Un fuerte aplauso! Continuamos con la siguiente. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes curados, público presente. Mi nombre es Fátima Rodríguez y yo soy la orgullosa representante del municipio de San Pedro. Belleza como una causa es el slogan o la frase con la cual se identifica el certamen. Después de varios meses investigando sobre los productos de belleza y la contaminación que producen, al ser yo una mujer, bueno en mi familia somos cuatro mujeres y me di cuenta de la gran cantidad de basura que producimos como mujeres. México es el cuarto país en América Latina en consumo de productos. Yo quería un proyecto en el cual se mantuviera la esencia principal de este certamen. La finalidad de este proyecto es crear una asociación en la cual se encargue de recolectar toda la basura que nosotros como mujeres producimos. Muchas veces, nosotros como mujeres buscamos embellecernos físicamente, pero nos olvidamos de que estamos enfrentando a nuestro planeta. Entonces, con esta asociación nos vamos a engajar de embellecer a nuestro planeta tembrando y recolectando plantas. ¿Cómo? Pues bueno, con todos los productos o desechos de los productos de belleza, ya sea plástico, papel, vidrio, vamos a poder venderlos y vamos a recolectar dinero para comprar semillas y plantas con las cuales podemos iniciar el planeta. Yo les invito a todas las mujeres que estén aquí presentes a que me ayuden a realizar este proyecto, al curado y a todas las personas que quieran algún salón de belleza y que quieran contribuir en esta muy bonita causa. Los invito también a que experimenten un mes juntando toda la basura que pueden recolectar las mujeres a la hora de maquillarse, por ejemplo, un plástico, un champú, de alguna crema para el cuerpo, etc. Y se van a quedar sorprendidos de la gran cantidad de basura que como nosotros las mujeres producen. Entonces, pues, ¿quién me quiere apoyar? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡A la próxima! ¡A la próxima! Hola, muy buenas noches, Monterrey, Nuevo León. Me llamo Ampar Cisina Solís, tengo 22 años de edad y soy orgullosamente representante en mi hermoso municipio de General Bravo, Nuevo León. ¡Bravo! Quiero hablarles de mi proyecto ecológico. Se trata de dar a conocer la energía eólica. En General Bravo, Nuevo León, se han construido dos parques teóricos cualquiera de los nombres, Vestica 1 y Vestica 2. Ambos parques son los más grandes de América Latina y están localizados a 160 kilómetros al este de la ciudad de Monterrey. Entre los beneficios ambientales de este proyecto se encuentra la reducción de 611.949 toneladas simétricas de dióxido de carbono y 1.514 toneladas simétricas de dióxido de nitrógeno al año. A la fecha, el Banco de Desarrollo Ambiente al Norte ha otorgado créditos de hasta 521 millones de dólares para beneficiar estos proyectos ecológicos. El beneficio de la energía eólica se encuentra de que no es dañina para el medio ambiente, ya que solamente se nutre del viento. Yo los quiero invitar a que así cuidemos la energía y cuidemos el medio ambiente. ¡Gracias! Muchas gracias, continuamos con los residentes participantes. ¡Gracias! Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Grecia Ordaz, tengo 19 años y soy representante de García Nuevo León. Mi proyecto ecológico se llama Alza tu voz, por los que no tienen. Mi proyecto ecológico consta de dos propuestas. La primera son las ferias de Nuevo León. Los juegos de azar no solamente dan premios como juguetes o peluchis, sino también seres vivos, como conejos, pollos, peces, entre otros. Los tienen en jaulas muy pequeñas, peceras muy pequeñas, bajo el calor de nuestro mundo de reto. Yo quise hablar con directivos, coordinadores, para que los eliminen totalmente de estas ferias. Mi segundo proyecto sería los carretoneros. Nos dan dos problemas muy grandes, el tropeamiento de tráfico y el maltrato animal. Estas personas no tienen las condiciones económicas para ayudar a un caballo. Yo quisiera tener el apoyo de estudiantes de ingeniería o cualquier otra carrera que me pueda ayudar a realizar mi proyecto. Así ayudándolos yo misma, con horas para su servicio social. ¿Cómo quiero mi proyecto realizarlo? Es una caula en donde los carretoneros pueden poner todo lo que recolectan para su trabajo. Pero no van a ser al lado por caballos, sino por ellos mismos. Por una bicicleta o si es posible, por una motocicleta. Me han preguntado qué hago hacer con el caballo. Aquí en Nuevo León hay una fundación que se usa equinoterapia para niños con síndrome de Down y Autismo. Se llama Fundación Internacional de Equinoterapia. Yo quiero ayudar, yo quiero que me ayuden. Quiero juntar un grupo de personas para apoyar a los que no tienen voz ni voto. Es por eso que mi proyecto se llama Haz a tu voz por los que no tienen. ¡Gracias! Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Alonso Hernández, tengo 22 años. Y mi proyecto ecológico se enfoca en buscar soluciones para afrontar el problema de sequía que se vive actualmente en Nuevo León. Ya que desde el año 2013 son más de 10 municipios etiquetados formalmente bajo el estado de sequía. Las sequías se vuelven una verdadera amenaza una vez que afecta a nuestro ecosistema y la forma en la que vivimos. Alrededor del 60% del recurso de agua en todo Nuevo León es utilizado solamente en la agricultura y la ganadería. Desgraciadamente, esta agua no es aprovechada al 100%, ya que es afectada por uno de los problemas que afecta a nuestro medio ambiente a causa del calentamiento global, la evaporación. Afortunadamente, la utilización de diversas herramientas puede ayudar a evitar este problema. Una de ellas es un químico 100% biodegradable, el cual al utilizarlo se convierte en una reserva de agua para la planta y ayuda a mantenerla hidratada 100%. De esta forma podemos evitar la evaporación, los ciclos de agua innecesarios y las estaciones de años desplazadas. Los invito a todos a cuidar el agua, ya que es un recurso primordial para la vida en este planeta. Gracias. ¿Seguimos? Buenas noches. Mi nombre es Daria Sánchez Lini. Tengo 18 años de edad y represento orgullosamente el municipio de la Pelerona. El nombre del proyecto económico se llama Cerrado Cominente. El propósito de mi proyecto es que nos demos cuenta de importancia que tienen los arroyos en nuestra vida. Y me gustaría invitar a todos a que se unan a campaña para mejorar y que sobre todo se den conciencia. Muchas gracias. 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 Ahí está. La pregunta es. ¿Qué harías si ganaras Miss Air Nuevo León 2015? Nada. Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias por venir a compartir con nosotros esta bonita experiencia. Primero que nada. Primero que nada sería un orgullo ser Miss Air Nuevo León 2015. Y trabajaré junto con mi estado para seguir cuidando nuestro medio ambiente. Que haría campañas, claro, con el apoyo de ustedes y así promovería el cuidado del medio ambiente. Gracias. Gracias. La pregunta para Dania es ¿Qué opinas de los comentarios negativos hacia tu país? ¿Qué opinas de los comentarios negativos hacia tu país? Adelante, Dania. Buenas noches. Pues yo opino que son gente que no tienen cultura. En cambio los mexicanos somos muy humildes. Por eso yo soy 100% Nuevo Leonesa. Y soy orgullosamente mexicana. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Y dice ¿Cómo piensas cuidar el planeta Tierra? Adelante. Hola, muy buenas noches. Por lo que hablé hoy al principio, mi campaña es de FED y siento que es muy importante. Estoy estudiando arquitectura y pienso en todas las áreas verdes que se están desaprovechando cuando un edificio se hace. Entonces yo haría campañas para que todos los arquitectos disfruten, simplifiquen más las áreas de su construcción. Así no batallar con tanto desperdicio de áreas verdes y poder así cuidar el medio ambiente. Gracias. ¡Vamos! 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 Ok. La siguiente pregunta es para Alicia. Y dice ¿Qué ejemplo darías como mujer mexicana y neolonesa? ¡Vamos! 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 Ok. Siguiente pregunta es para Graciela y dice ¿Cuál es el acto que has hecho para cuidar el medio ambiente? ¡Vamos! 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 Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por compartir estos momentos tan especiales para nosotras las participantes. Lo que he hecho con la concientización del medio ambiente es sembrar, en cada una de mis compañeras la concientización de difundir las diferentes características que tiene la madre tierra. Con estas podemos aprovechar el aire puro y pues realmente lo que más me caracteriza es concientizar a las personas a través de los sentimientos como lo proyecté en mi proyecto sustentable, proyecto muy Pachamama. Eso es lo que yo he hecho. Gracias Graciela. Ok, la pregunta para Grecia es ¿con cuál de los cuatro elementos te identificas y por qué? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad yo me identifico con el agua porque yo apoyo totalmente que estemos en contra del maltrato animal. En el agua hay muchos animales como los de tines, ballenas, que están en peligro de extinción. Las personas no entienden eso. La verdad eso me enoja demasiado. Es por eso que mi proyecto se llama Alza tu voz por los que no tienen. Muchísimas gracias. Ok, Janik. Tu pregunta es ¿cuáles crees tú que sea el problema ambiental más fuerte que hay en México? ¿Te lo repito? ¿Cuáles crees que sea el problema ambiental más fuerte que hay en México? Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por su presencia. Yo pienso que el problema ambiental más fuerte de México es meramente la contaminación y el desperdicio de agua. Muchas gracias. La pregunta para Fátima es ¿cómo harías para hacer tu proyecto ecológico una realidad? Muy buenas noches. Muchas gracias al jurado, al público. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo les explico? En principio mi proyecto, para este proyecto se necesita cada uno de ustedes, cada una de las mujeres, pues que cada una que se embellece. Yo las invito a que me acompañen en esta jornada en la cual vamos a necesitar de cada una de ustedes para que conmigo juntemos y recolectemos toda la basura que como mujeres procesamos a la hora de arreglarlos. Yo quiero que este proyecto también sea posible gracias a las redes sociales, ya que en la actualidad nos ayudan demasiado. Los invito a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ok, ella es sin ser y su pregunta es ¿qué papel representa la mujer mexicana en la actualidad? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La mujer representa el símbolo de belleza y de inteligencia más importante en nuestro país y quiero que también apoyemos en eso a las mujeres con nuestra inteligencia a lograr todo lo que sea necesario para salvar a la Madre Tierra. Gracias. Una mujer que ha sabido cosechar grandes triunfos desde su reinado. ¡Gracias! Gracias, abracias, abracias! Aguanta mua another. Símbolo de belleza, abracias yως organizar a todas las tres y nuevas piñas en el fuerte el aplauso para su gay muy indigna representante neolonesa, ella es quien entrega su corona esta noche y bueno, lugar número 4 lugar número 4 es para Vanessa cabe mencionar también que nos acompaña Rogelio Benavides Pintos representando a Jaime Rodríguez Calderón quien también hará entrega de la corona de esta noche continuamos con el lugar número 3 el lugar número 3 lo tiene el lugar número 3 lo tiene lo tiene Alicia Alicia y también digno representante que nos acompaña para entregar la corona de esta noche es el doctor Bacieli bienvenido fuerte el aplauso lugar número 2 segundo lugar de este certamen que nervios como yo no esperaste primero que se tomen las manitas la verdadera por ahí a ver vamos a pasarlas al frente por favor segundo lugar de Miss Air Nuevo León 2015 es para para quien Diana la ganadora de Miss Air Nuevo León 2015 muchísimas felicidades muchísimas felicidades muchísimas felicidades les deseamos muchísima suerte en el certamen nacional a todas las chicas y estamos seguros que van a tener un muy buen papel porque la verdad sí se vio mucha preparación en cada una de ellas muchas gracias de la sirena muchas gracias también a la reina nacional Yareli Carmeillo del Miss Air México 2014 y ahora a la reina Miss Air 2015 Graciela por favor la pasarela muchísimas felicidades Graciela hermosa y en todos te aseguro que van a tener un buen papel y muchísimas gracias por todo nos despedimos éxito y muy buenas noches Dios lo bendiga mi nombre es Ramón Montoya acompañado de Sabidísima Mujer y hasta luego y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche nos vemos